Son miles, miles y miles de fanáticos los que anhelan volver a ver en la pantalla a una de las parejas más queridas del espectáculo. Claro, nos referimos a Vivi Gaitán y Eduardo Capatilou. Aunque están alejados de los reflectores, de cierta manera, mantienen cautivos a sus seguidores a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Tanto Eduardo como Vivi, publican momentos apreciables junto a sus hijos, fotografías que han causado sensación. La hermosa pareja está de manteles largos al celebrar 23 años de matrimonio, uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. Vivi Gaitán compartió una serie de fotografías de su baúl personal, imágenes que sin dudar alguna atesora con todo su corazón. La actriz escribió el siguiente mensaje, el cual ha hecho suspirar a más de uno. Lo mejor de estos 23 años de nuestra historia de amor es que nunca hubo toma dos. Gracias Dios mío.